Ya han pasado 7 años desde que se estrenó en Turquía el primer capítulo de O Hayat Benin, o por su traducción en español, Me Robo Mi Vida. Novela que tuvo 131 capítulos repartidos en 4 temporadas, siempre hablando de su formato original. Así que en este video veremos cómo fueron cambiando sus actores. En el primer lugar tenemos a Sinan Al-Bayrak, más conocido dentro de la telenovela con el nombre de Mehmet Emir Attajan, quien es un actor turco que nació el 27 de febrero del año 1973 en Hanua, Alemania, por lo que actualmente tiene 48 años de edad y así es como luce ahora. En el segundo lugar tenemos a Kerensan, quien es conocido dentro de la telenovela como Ates Sherman. Él en la vida real es un actor y cantautor de nacionalidad turca que nació el 28 de diciembre del año 1977 en Mugla, Turquía, por lo que actualmente tiene 43 años de edad y así es como luce ahora. En el tercer lugar tenemos a Seran Mora, quien es conocida dentro de la telenovela como Efsun Demir Siddha Tazhan. Ella en la vida real es una actriz de nacionalidad turca que nació un 5 de junio del año 1985 en la provincia de Yavakir, Turquía, por lo que actualmente tiene 36 años de edad y así es como luce ahora. En el cuarto lugar tenemos a Asku Zungur, quien es conocida dentro de la telenovela como Julia Ateshan Gulsoy. Ella en la vida real es una actriz de nacionalidad turca que nació un 5 de febrero del año 1981 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 40 años de edad y así es como luce ahora. En el quinto lugar tenemos a Eshi Azaroglu, quien es conocida dentro de la telenovela como Bajar Ateshan de Sherman. Ella en la vida real es una actriz de nacionalidad turca que nació un 18 de junio del año 1987 en Esmirna, Turquía, por lo que actualmente tiene 34 años de edad y así es como luce ahora. En el sexto lugar tenemos a Ozan Guler, quien es conocido dentro de la telenovela como Arda Ateshan. Él en la vida real es un actor y modelo de nacionalidad turca que nació un 7 de noviembre del año 1991 en Sivas, Turquía, por lo que actualmente tiene 29 años de edad y así es como luce ahora. En el séptimo lugar tenemos a Suleyman Atanicep, quien es conocido dentro de la telenovela con el nombre de Ilshaz Demersi. Él en la vida real es un actor de nacionalidad turca que nació un 27 de enero del año 1969 en Bursa, Turquía, por lo que actualmente tiene 52 años de edad y así es como luce ahora. En el octavo lugar tenemos a Yesim Seren Bozoglu, quien es conocida dentro de la telenovela con el nombre de Nurhan. Ella en la vida real es una actriz, directora de cine y doctora de nacionalidad turca que nació un 29 de julio del año 1974 en Ankara, Turquía, por lo que actualmente tiene 47 años de edad y así es como luce ahora. En el noveno lugar tenemos a Birşul Ulusoy, quien es conocida dentro de la telenovela como Sakine Cevich. Ella en la vida real es una actriz de nacionalidad turca que nació el 17 de noviembre del año 1970 en Urukizla, Turquía, por lo que actualmente tiene 50 años de edad y así es como luce ahora. En el décimo lugar tenemos a Nursin Demir, quien es conocida dentro de la telenovela como Edibe Atahan. Ella en la vida real es una actriz de nacionalidad turca que nació un 29 de mayo del año 1952 en la provincia de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 69 años de edad y así es como luce ahora. En el noveno lugar tenemos a Gülsen Tunzer, quien es conocida dentro de la telenovela como Semra. Ella en la vida real es una actriz de nacionalidad turca que nació el 29 de mayo del año 1945 en Adana, Turquía, por lo que actualmente tiene 76 años de edad y así es como luce ahora. En el doceavo lugar tenemos a Gülsen Aflan, quien es conocida dentro de la telenovela como Cecil Kokak. Ella en la vida real es una actriz modelo de nacionalidad turca que nació el 1 de octubre del año 1992 en la provincia de Ankara, Turquía, por lo que actualmente tiene 28 años de edad y así es como luce ahora. En el treceavo lugar tenemos a Didem İnseler, quien es conocida dentro de la telenovela como Fulia Atahan. Ella en la vida real es una actriz de nacionalidad turca que nació el 13 de julio del año 1976 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 45 años de edad y así es como luce ahora. En el catorceavo lugar tenemos a Iklak Aydin, quien es conocida dentro de la telenovela como Harret Erkiran. Ella en la vida real es una actriz de nacionalidad turca que nació el 14 de septiembre del año 1971 en Mepsehir, Turquía, por lo que actualmente tiene 50 años de edad y así es como luce ahora. En el quinceavo lugar tenemos a Bahar Seijin, quien es conocida dentro de la novela como Muge Atahan. Ella en la vida real es una actriz de nacionalidad turca que nació el 4 de mayo del año 1997 en la provincia de Ankara, Turquía, por lo que actualmente tiene 24 años de edad y así es como luce ahora. Y en el último lugar tenemos a Oya Bazar, quien es conocida dentro de la novela como Sultan Edermi, quien es una actriz de nacionalidad turca que nació el 4 de mayo del año 1997 en la provincia de Ankara, Turquía, por lo que actualmente tiene 24 años de edad y así es como luce ahora. Y hasta acá llegó el video de viendo el cambio físico que tuvieron los actores de la telenovela Me Robo Mi Vida. Recordá que si te gustó el video me lo haces saber suscribiéndote al canal y dándole un like al video. Y a continuación te voy a dejar dos videos recomendados en pantalla para que veas. Gracias. 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 Gracias.